¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Deportes Temuco, esta vez viviendo lo que es los partidos amistosos que enfrenta el cuadro de Carlos Girardengo. También estuvimos en la semana en las prácticas físicas exigentes para los jugadores de Deportes Temuco, pero lo primero que vamos a ver es el recuerdo que quedó del partido Deportes Concepción y por supuesto el homenaje a Roque Mercuri. Es lo que vamos a revivir. Deportes Concepción, Roque Mercuri, la preparación en la semana y por supuesto el partido ante Naval, el compacto de ese partido. Y bueno amigos, ya estamos en lo que es la jornada dominical Deportes Temuco el día sábado, para que todos ustedes sepan, realizó actividades de trabajo con balón y jugadas tácticas. Para que vayamos sabiendo qué va a ser Deportes Temuco la próxima semana, digamos que, perdón, esta semana entre el 13 y el 19 de febrero, por ejemplo el día lunes, gimnasio a las 14 horas, el día martes a las 8 de la mañana gimnasio, a las 11 pista del centro de alto rendimiento y en la tarde fútbol en el complejo a las 6 de la tarde. Lo mismo para el miércoles, lo mismo para el jueves, el día viernes fútbol de 18 a 20 horas en el Becker, el sábado en el complejo de 18 a 20 y el amistoso frente a Naval a las 18 el domingo. Y aquí está, en la copa homenaje a Rocky Mercury Deportes Temuco, frente a Deportes Concepción, los que ingresaron a la cancha por Deportes Temuco con la número 22, Cristian Torralbo, el número 2, Joaquín Figueroa, el número 21 por derecha, Manuel Olivares, y el número 4, Gonzalo Lauler por izquierda, esa es la defensa. El doble 5, Diego Ortiz con la número 6 y el número 14, Brian Castillo en el doble 5, como ya habíamos dicho. Los externos por derecha, el número 18, Manuel Sinpertegui, y el número 19 como carrilero por izquierda, Esteban Flores. En enganche, el número 10, Isaías Peralta, el mundialista sub-20 del Mundial de Canadá, y el número 9 en delantera, Diego Alvarado, junto a Fernando Gutiérrez. Ahí está Deportes Temuco, posando para los reporteros gráficos, el equipo, recordemos la alineación, Torralbo, Figueroa, Olivares, Lauler, Ortiz, Castillo, Sinpertegui, Flores, Peralta, Alvarado y Gutiérrez. Es la segunda alineación. Ahí está Lauler como capitán del equipo. La segunda alineación que presenta Deportes Temuco para esta temporada 2012. Ahí se inician las acciones. Era el cuadro de Deportes Concepción. Aquí una de las primeras jugadas del partido. La pelota profunda la recibía un hombre de Deportes Concepción. Se iba al saque de costado, impulsada por Flores. Venía este desde la derecha del ataque de Deportes Concepción. El centro al segundo palo. Aparecía el pivoteo, la pelota al medio del arco. Y era el número 9 Alejandro Noriega, quien marcaba la apertura de la cuenta muy temprano en el partido para la oncena de la capital de la octava región de Concepción. Ahí está la repetición de la jugada. Fallaron los centrales. Quizás se quedó muy al medio, muy pegado a la línea del área chica. Lauler no salió tampoco el arquero, pero estaba muy alejada de la posición de Torralmo. Lo cierto es que Deportes Concepción abría la cuenta, se ponía en ventaja. Venía esa jugada, el centro de Alvarado. La aparición de Gutiérrez por el medio no lograba controlar. La recibida sin pertegui, mandaba al centro al segundo palo. Saltaban acá de Cigar por ese sector Flores. Esteban Flores, proveniente de Concepción, de la Universidad de Concepción. Aquí viene la jugada larga. Joaquín Figueroa en el pelotazo largo. La aparición de Gutiérrez le gana al defensa, le gana al arquero. Y es el primer gol del año para Deportes Temuco. Fernando Gutiérrez convertía la apertura de la cuenta para Deportes Temuco. El empate transitorio se la lleva de pecho. Y antes que caiga sobre el piso, la golpea para mandarla al fondo del arco. Y decretar la paridad frente a un Deportes Concepción que se había puesto en ventaja. No habían llegado sobre el arco con ningún tipo de peligro. Y en las dos primeras jugadas de llegada sobre el arco había ya dos goles. En lo que se previa un partido entretenido. Aquí la aparición otra vez del número 20 de Deportes Concepción, Patricio Chau. Que lo conocimos en Iberia. También estuvo en Puerto Montt el año pasado en Comereroa. Y Torralbo respondía muy bien ante el remate de Patricio Chau. Un tiro libre antes de una llegada de Deportes Temuco sobre el arco sin peligro. Y ese tiro libre también sin peligro sobre la portería de Torralbo. Ganaba el balón de Deportes Temuco. Era sin perder y el pase al medio se equivocaba de al lado. Daba muchas vueltas a la entrada del área. Tuvo la oportunidad de quizá era mejor rematar de primera sobre la portería del arquero Carlos Klatnitsky de Deportes Concepción. Finalmente el remate de Peralta en aquella jugada. Y Serías Peralta terminaba rematando sobre el arco de Concepción. Esta vez Flores provocaba un tiro de esquina. Un remate al primer palo. Venía la posibilidad para Deportes Temuco. Llegaba la pelota a las manos del arquero. El remate de distancia muy débil. Era el número 10. Gerardo Cortés. Ahí la Cortés otra vez encarando a la defensa. Abría a la izquierda para Chop. Otra vez Cortés. Se le pasaba la pelota. Llegaba Flores para sacar el balón al tiro de esquina. Venía Estera y despejaba la defensa de Deportes Temuco. Recuperaba Gutiérrez. Pero volvíamos al compacto de este partido. Era el centro sobre el área de Deportes Temuco. No le quedaba allí. Despejaba. Era el número 10 otra vez. Gerardo Cortés quien ponía peligro. Aquí le cobraba una posición de adelanto. Ante el pase de Fernando Gutiérrez a Diego Alvarado. Otra Deportes Concepción. Encarando a la defensa. El remate sobre el área. A la entrada del área era Chop nuevamente quien remataba. Este es un muy buen jugador. Ha crecido mucho. Tiene muy buen físico. Lo conocimos más delgado cuando jugaba por Iberia. Marcó un gol acá en ese mismo arco. El arco sur del estadio. Otro pase en profundidad de Peralta. Buscando a Fernando Gutiérrez. Llegaba el balón a los pies del portero de Deportes Concepción. Tiro libre para Deportes Temuco. A las manos un choque de Joaquín Figueroa con el central de Concepción. Deportes Temuco defendiendo. Reclamaban penal los jugadores del equipo Ligla. Nada determinaba el árbitro del partido. Y este es el remate sobre la portería. Diego Ortiz se aventuraba sobre la portería de Klasnitsky. Y apenas se iba desviado. Buen juego me mostró Concepción. Muy buen manejo de balón. Arrastre de piso. Nunca apuraba la jugada. Siempre buscando el toque inteligente. El cabezazo sobre la portería de Torralgo. Era el número dos. Rodrigo Alonso. Quien quizás se perdía la posibilidad de poder marcar. Porque estaba absolutamente solo. El tiro de esquina para Deportes Concepción. Y ahí está Cristian Torralgo para quedarse con el balón. Venía la jugada sobre el otro sector. El rebote en la defensa. Tras el remate de Flores. Y se iba al tiro de esquina. El balón. Aquí viene. Jugaron varias veces. Y ahí una gran jugada. Gran atajada. Patricio Ochoa amortiguaba. Remataba de chilena. Y Cristian Torralgo estaba increíble para mandar el balón al tiro de esquina. Venía el tiro sobre el área. Despejaba la defensa. Buen trabajo defensivo Deportes Temuco. Aquí viene una jugada. Que determinaba que terminaba la primera fracción. Y venía lo que todo el mundo había estado esperado. Lo que se había anunciado sobre durante la semana. Era la aparición del gran Rocky Mercury. Campeón con Deportes Temuco. Recuerdo ese campeonato que obtuvo en el estadio antiguo de Ñubulense en Chillán. Ganó por 3 a 0. Va por una lluvia torrencial. Mucha gente de Deportes Temuco. Aproximadamente 5.000 personas. Llevó a Deportes Temuco esa final de la Copa Chile. Ganaba el Grupo Sur. También por ahí otro campeonato. Como él lo comentaba. Frente a Puerto Montt. Perdieron la posibilidad de disputar la final frente a Antofagasta. Perdieron a penales. Ya vemos a los devotos ingresando. Va creciendo la familia de Deportes Temuco. Padres. Desde sus padres. Sus propios abuelos. Los padres ahora. Y sus hijos. Ahí están. Rocky Mercury. Pero es que espectacularmente acompañado por dos modelos bellísimas. Dos morenas espectaculares. Pero lo importante era Rocky Mercury. Recibía un galvano. Un recordatorio de este momento que va a recordar por mucho tiempo Rocky Mercury. Ya con 75 años en el cuerpo. El año pasado lo tuvimos en nuestras pantallas. Cuando fue el empate en Puebla. El 1 a 1 que prácticamente decretó la baja anímica de la onceana de Deportes Temuco. Dirigida por Sergio Vargas. Ahí posando para los reporteros gráficos. Rocky Mercury. Gonzalo Lauler de Deportes Temuco. Proveniente de Audax Italiano. Entregando también un galvano recordatorio de la Municipalidad de Temuco. Y del club de Deportes Temuco también. Recordemos que Rocky Mercury también tuvo un exitoso paso por Audax Italiano. También dirigió a Concepción. Dirigió otro equipo amateur en la octava región. Dirigió a Santiago Wanders. También entre otros equipos a nivel nacional. Él jugaba de número 10. Y tuvo un paso por el fútbol colombiano muy exitoso. Escuchemos lo que dijo. ¡Jugada! Mezcidio. No. Para tener una dicha iniciativa de la universidad. Y nosotros vamos a formar. Y de repente. Gracias a todos ustedes. Todas las alegrías. Todas las alegrías. Todas las alegrías. Todas las alegrías. De la música. Y los anteriores todos los jugadores. De los trabajadores. De los trabajadores. De los trabajadores. Y los delifentes también. Y los un comportamiento. La fuerza. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez estuvimos en el estadio, asistimos a las grandes jornadas Cuando se le ganó a Colo Colo, se le ganó a Católica, se le ganó a la Universidad de Chile, a Cobreloa Grandes campañas, se terminó cuarto, se fue a la guía de Copa Libertadores Se estuvo a pasos de poder ir a instancias mayores Rocky Mercury recibiendo su reconocimiento Pero también recordemos a otros como Gastón Guevara Que ostenta un récord internacional Después de ser Alex Ferguson Está Gastón Guevara como uno de los técnicos que más ha estado en la banca de un equipo profesional A lo largo de la historia del fútbol Gastón Guevara también tuvo campañas exitosas No salió campeón, pero sí tiene el reconocimiento y el cariño de la hinchada Él es visto en la ciudad, él está en la ciudad, vive en la ciudad Tiene un hijo, Mauricio Guevara, que también jugó en Deportes Temuco Y que estuvo en la plantilla técnica que trabajó en 2007 Y fue quien terminó finalmente con ese equipo en 2007 Trabajando como director técnico Ahí está Rocky Mercury recibiendo el saludo de uno de los integrantes de Deportes Concepción Bueno, Rocky Mercury tuvo su reconocimiento Se emocionó, Rocky Mercury estuvo a punto de las lágrimas Pero volvamos al partido Entraba en el número 7 en Deportes Temuco Brian Danessi Y el número 17, Cereceda Venía esta jugada por el sector Izquierdo del ataque de Concepción Y era el cabezazo de Patricio Choc Nuevamente quien cabeceaba en el tiro de esquina Despejaba muy bien El portero de Deportes Temuco, Cristian Torralbo Venía esa jugada Cereceda Le pegaban un manotazo El árbitro sacaba la roja inmediatamente Se iba expulsado el número 4 Gabriel Gandarilla de Deportes Concepción Por una agresión sobre Cereceda Venía esa jugada Por la derecha del ataque De Deportes Concepción Ingresaba Boris Cisterna Ahí está Danessi Danessi buscando Tocando con Cisterna Venía el remate Se le escapaba al arquero Cereceda Uriah Puñetierra para abandarla al tiro de esquina Una gran entrada de Boris Cisterna Con la número 15 El remate sobre el arco Aquí algunas jugadas Brian Danessi pedía la devolución del balón No lo hacía bien Alvarado Otra vez Brian Danessi Tuvo mayor protagonismo Por ejemplo en esta jugada Y Alvarado pisaba el balón A la entrada del área Seguramente alguna Alguna zanjita por ahí Le jugó una mala pasada Alvarado El otro día Venía esa jugada Aparecía por el centro del arco La gente de Deportes Concepción Y Lauler se jugaba al pellejo Para sacar el balón al tiro de esquina Había tenido problemas Decíamos Alvarado en el finiquito Frente a Curicuna Una jugada clarísima que pudo haber marcado un gol Y ahora tenía esos problemas En el primer tiempo se demoró mucho en rematar Y ahora en el segundo se tropezó con el balón Aquí va el pelotazo largo Fernando Gutiérrez En cara a la ofensa Pasa Y apenas se le va el balón Por detrás de la línea de fondo Fernando Gutiérrez El año pasado Goleador de Provincial Osorno Goleador absoluto De Provincial Osorno Y aquí venía el cambio Se iba Diego Alvarado Y entraba el número 16 En Deportes Temuco El jugador Diego González Una de las grandes contrataciones De esta Segunda división profesional Venía esta jugada El centro sobre el área La aparición de José Torres Por delante De la defensa de Deportes Temuco Marcaba la segunda cifra Para Deportes Concepción Ahí está una gran jugada Se sacó a Cereceda El volante por derecha Deportes Concepción Se lo sacó con una maya Luego encaró A la defensa de Deportes Temuco Metió el centro Y el cabezazo De José Torres Para aumentar El marcador Para Deportes Concepción Quien se ponía en ventaja El remate del número 14 Brian Castillo Muy desviado Lo habíamos visto en la semana Había tenido buenos pases En profundidad Y aquí otro error defensivo Aparece nuevamente José Torres Y marca la segunda cifra Para la oncena De Deportes Concepción 3 a 1 Lápida Y prácticamente había El partido estaba muy parejo Un pelotazo larguísimo Un despeje De una posición de adelanto Que lo habían marcado A Fernando Gutiérrez Venía ese pase largo 70 metros por lo menos Y aparecía José Torres Por entre los defensas centrales De Deportes Temuco Y marcaba la segunda cifra Un cabezazo De Simpertegi Por derecha Venía otra vez Otra jugada Aparecía Torres Y apenas se perdía La cuarta cifra Hay problemas Por el sector izquierdo El sector Claro El sector derecho De la defensa Donde está Manuel Olivares No anduvo bien Manuel Olivares Habrá que esperar Que tome condición física Que tome Sensación Fútbolistas Que están los jugadores Muy apretados Y les cuesta reaccionar El pase de Cereceda El cabezazo De Diego González La primera aparición De González Sobre el área Del equipo De Deportes Concepción Un pelotazo largo Otra vez Aparece Fernando Gutiérrez Remata sobre la portería Y apenas desviado Sobre el arco Del arquero Klazinski Ahí está Gutiérrez Enojado Consigo mismo Sabía que tenía La posibilidad De poder marcar Venía el pase atrás El remate De Boris Cisterna Nuevamente Ahí está el número 15 De Deportes Este muco Marcaba presencia De Boris Cisterna Remató Más que Ortiz Ortiz Remató Una vez Aquí el pivoteo De González El remate Sobre el arco Y la gran respuesta Del portero De Deportes Concepción Sacó una pelota Increíble Pero increíble En fue la jugada Ahí está repetido El pivoteo Para sí mismo De González La media vuelta En el aire Y la gran atajada Del portero De Deportes Concepción El número 16 Va a dar que hablar Demostró cosas buenas La falta De Gonzalo Lauler Se ganaba La tarjeta Amarilla El defensor De Deportes Temuco Que lo vamos a tener Al final del partido Venía El centro Arrasa De piso Sobre el área Remataba Pero Rebotaba la defensa Y finalmente Sacaban Desde el fondo De la defensa De Deportes De Muco Ahí está González Pivoteando Y sacaba La defensa De Deportes Concepción Se iba El autor Del primer gol Del año 2012 Fernando Gutiérrez Y ingresaba Este juvenil Proveniente De la escuela Alviverde Víctor Muñoz Con la número 5 Que va a tener Su gran presentación En esta jugada Rematando Sobre el arco Y conteniendo El portero De Deportes Concepción Una buena jugada Del número 5 De Deportes Temuco Otra vez Brian Danesi Con el balón El pase En profundidad Para González No reaccionaba Falto de fútbol Falto de fuerza Y de potencia No llegaba Sobre el balón Han tenido Mucho trabajo físico De nivelación Los jugadores De Deportes Temuco Y terminaba así La contienda Ganada Deportes Concepción Y este es El trabajo físico Que se realizó En el centro De alto rendimiento Pero no fue El único Lugar Donde se estuvo Trabajando También se realizaron Trabajos En el cerro Ñelol Donde la exigencia Fue máxima Alrededor de 18 kilómetros De trabajo Con tiempo Y entramos Cronometrados De 100 200 300 Y 400 Metros Una exigente Pretemporada Que está viviendo El equipo De la T En el pecho Cierto Nuestro querido Deportes Temuco Y que En las imágenes Lo que vemos Es un trabajo Específico De distancia Y velocidad Se trabajaba De la siguiente De la siguiente manera Había que Recorrer 10 kilómetros Esos 10 kilómetros Se debían Correr En Tandas De un kilómetro Y ese kilómetro Cronometrado Dos vueltas Y media A la cancha A la pista Del centro De alto rendimiento El ex campo De deportes En Mielor Donde Los jugadores De deportes Temuco Se sometieron A exigentes Jornadas Bajo Un intenso Calor Previo a esto Se realizó Trabajo físico De elongación Abdominales Dorsales En un pie Con dos pies Saltos Elongaciones Prolongadas Con un brazo Con dos brazos Mucho trabajo Físico Ha realizado Deportes Temuco En estas Tres semanas Ya que lleva Trabajando Es más El día De hoy Que es el lunes Posterior al partido Con Naval Ayer en el Bicentenario Germán Becker Hoy a las 7 de la mañana Ese es el ayudante técnico De Carlos Girarrengo Un argentino Abogado Proveniente De Gimnasia Grima De La Plata Él Viene a colaborar Con Carlos Girarrengo Y vemos Los jugadores Volviendo Desde el otro sector Cuando terminan Las dos vueltas Y media A la partida Nuevamente Un breve De lapso De descanso Y ahí parten Otra vez Bueno Les decía Que hoy Hoy lunes Deportes Temuco Se juntó En el En el Complejo Deportivo De campos De campos Deportivos Para A las 7 de la mañana Para comenzar Para comenzar el trabajo De la semana Todos los que tenían Menos de 70 minutos De participación En el juego Frente a Deportes Concepción Y frente a Naval Debían estar A esa hora Por la tarde Va a seguir La pretemporada También en el Centro de Alto Rendimiento Es posible que También puedan ir A trabajar Carpesas Pero lo cierto Es que el trabajo De Deportes Temuco Ha sido muy exigente Lo que hemos averiguado Que el único Que está haciendo Pretemporada Pero Ha comenzado Alrededor de una semana Después De Deportes Temuco Es Iberia Donde está Gabriel Pardo Ex conocido Y volador De la vez pasado De Deportes Temuco Y el Emerson Ayala El chino Ayala Que también están Participando De la pretemporada De Iberia De Los Ángeles No tienen todos Los jugadores Aún concentrados La gente de Iberia Pero si ya Comenzaron a trabajar Esperando la votación Del 23 Y prácticamente Asegurada Su participación En el Campeonato De la segunda División Copiapó Tiene entrenador Interino También a la espera De la confirmación De la segunda división Tienen contratado Un entrenador Pero que aún No comienza A trabajar El equipo De Fernández Vial Disputas internas Hay dos directivas Una para la AMPA Y otra para la ANFP Una quiere ser profesional La otra quiere seguir En la tercera división Y se deben esperar Las votaciones En Fernández Vial Provincial Osorno Es el menos armado De todos Copiapó También tiene Entrenador interino Melipilla No tiene nada Y bueno Osorno Está con entrenadores Pero sin jugadores El resto De los equipos Que deberían ser Las filiales No tienen cuerpo técnico No tienen jugadores No hay nada Armado Para esta Segunda división Profesional En cuanto a los equipos De Colo Colo Católica Universidad de Chile Que van a ser Los equipos Que tengan filiales En la segunda división Profesional Y de eso No hay nada Armado Bueno Que más les puedo contar Se viene la votación Algunos dicen En que se ha hecho lobby Por parte de ambas instituciones De Temuco Eso está Absolutamente confirmado Esteban Marchand Y también de la otra institución Han hecho lobby Unos para que voten a favor Y otros Para que voten en contra Y eso se comentó ayer En el estadio Germán Becker Bueno Ya estamos llegando Al final de esto Que fue la práctica Deportes Temuco En el centro De alto rendimiento Y vamos a ver El compacto Del partido En que Deportes Temuco Enfrentó a Naval Y lo ganó Por dos goles a uno Y ya estamos En el bicentenario Mundialista Germán Becker Para presenciar El compacto De lo que va a ser El partido De lo que fue El partido Entre Deportes Temuco Y Naval De Talcahuano Partido preparatorio El 19 de febrero De 2012 18 horas Deportes Temuco Frente al equipo De Naval No vino con lo mejor De su gente Naval Encabezado por Víctor Merelo Otrora jugador De Cobreloa Aquel gol De la finalísima En el estadio nacional Frente a Flamengo Tiro libre A rebota Rosa La cabeza De algún jugador Del Flamengo Y se va al fondo Del arco Los niños ahí Disfrutaban De que aparecía En las pantallas Del estadio Y fue novedoso Saber que varios relatores Seguían Las alternativas A través de las pantallas Del estadio Bueno El equipo De Naval Llegó al bicentenario Germán Péquer Con Claudio Villalobos Villalobos en el arco Y el 11 Recomendaba por Parragués En este equipo Nelson Cerecera Que lo probaron Como doble 5 El número 10 Esaías Vamos a Gonzalo Número 19 Gustavo Ponce Encarando Al recién incorporado Número 13 Pedro Salgado Y Pedro Salgado Le ponía su Su cuota Ahí al número 19 Ponce Del equipo De Naval Venía el tiro libre Y venía la respuesta De Torralbo Era el número 17 Marcelo Lucero Quien remataba Sobre la portería Y respondía Muy bien Ahí está La repetición Muy bien Torralbo El despeje Del balón Otra jugada Por la derecha De la tanque Y ahí se aprecia El trabajo De la defensa De Borges Temuco Que salió justo Olivares Para dejar en upside A Leiche El número 9 Pero el número Sí Cristian Leiche El número 9 Venía esa falta Sobre González El tiro libre De Peralta Y el cabezazo De Gonzalo Lauler En una jugada Que ya ha sido Trabajada Durante la semana Por Carlos Girard Cuando están Peralta Y Lauler En el tiro libre Y el cabezazo Posteriormente Venía esta jugada Y ahí el patadón Por atrás Del número 4 José Fernández Se ganaba La tarjeta Amarilla Su primera tarjeta Amarilla Del partido Número 4 Venía el tiro Libre Todo seguía Con ese jugador El tiro de Peralta Sobre la Puerta Y el golazo Para Deportes Temuco Que abría la cuenta Isaías Peralta Otro trabajo De muy lejos De muy lejos Sobre la portería De Villalobos Otro centro Sobre el área Salía mal Torralbo Lo pillaban Despejaba La defensa Y se recuperaba Finalmente Cristian Torralbo Delantero 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 de Deportes Temuco Otra jugada En profundidad No estaba Offside El delantero De Naval Convertía el gol Era el número 11 El jugador Gonzalo Soto Pero el árbitro Sancionaba Que estaba En posición De adelanto Venía esta falta Era A la entrada Del área El tiro libre Para Naval Venía Raba rebote Torralbo Y aparecía Ponce Para arrematar Marcar La igualdad Transitoria Gustavo Ponce El número 19 Y lo vemos Con sus compañeros En la celebración No cerraron bien Los hombres De Deportes Temuco Olivares Debería haber ido Al balón Bueno Chocó con un delantero De Naval Y no pudo reaccionar Rápidamente Pero Estaba jugando Muy bien Deportes Temuco Vean La calidad De juego Que muestra El cuadro De la novena región Ahí la presión Hizo estragos Presionaron al defensor Y obligaron A un tiro De esquina Que despejó La defensa De Naval Otra jugada Esta vez El centro Desde la derecha Aparecía Sinpertegi Remataba Cruzaba Abajo La primera aparición De Sinpertegi El número 18 De Deportes Temuco Luego cometía Una falta Pero tenía Esa posibilidad De poder De poder Marcar El centro Sobre el área La salida De Torralbo Y el árbitro Que sancionaba Que el balón Había salido Fuera del campo Otra vez Peralta Intentando levantar La pelota La pelota La pelota por sobre El arquero Pero reaccionaba Bien Villalobos Ante el remate Este muy buen jugador Ha mostrado cosas Muy buenas Durante las prácticas Y también En los partidos Que ha disputado Deportes Otra vez El número 11 Gonzalo Soto Rematando sobre La portería De Torralbo Que respondía Muy bien Otra jugada Por el medio De Naval Y la recuperación Defensiva Luego el remate Sobre el arco Y respondía Muy bien Nuevamente Torralbo El remate Del número 15 Luis Pacheco Uno de los titulares De Naval Que estaba Jugando aquí En el pasto De El bequeró Otra vez Peralta Remataba sobre La portería Y conseguía Un nuevo tiro De esquina Para Deportes Temuco Y venía La buena reacción Del portero Villalobos Otra pelota En profundidad Aquí se confunden El defensa Y al alquero Viene El remate De González Y en el área chica El defensor Toma el balón Con la mano Lo retiene Dentro de la cancha Pensando que Se iba afuera Sanciona penal El árbitro Para Deportes Temuco La presión Hizo estragos Y esa es una de las Características De este Deportes Temuco Que cuando los equipos Salen jugando Por las bandas O por el medio Van a presionar Inmediatamente A su rival Consiguieron así Un córner Y consiguieron así Este lanzamiento penal Donde se instaló Frente al balón Lo pidió inmediatamente Isaías Peralta Frente a Villalobos Va el remate Y el gol Para Deportes Temuco El 2 a 1 Aumentaba la cuenta Aumentaba la cuenta Celebraba la parcialidad Al Iguerre Isaías Peralta Se matriculaba Con su segunda Anotación En este partido Frente A Naval De Talcahuano Isaías Peralta Ex seleccionado Sub-20 Participó En el Mundial De Canadá Donde estuvo Villal Sánchez Estuvo Medel Entre otros De los jugadores Que participaron Dirigidos en esa época Por José Solanta Y una salida De Flores Intentó Salir jugando Desde el fondo Cometió falta Sobre el jugador De Naval De Talcahuano Se ganó La tarjeta Amarilla Ahí estaba Sobre el número 17 Marcelo Lucero Venía El centro Y el despeje De la defensa De Deportes De Moco Buen trabajo De la defensa Todos altos Todos jugadores Con un buen Biotipo Venía esta jugada Otra vez Peralta Habilitando Sinpertegui Pasaba Sinpertegui Remataba Quería convertir Pero su remate Se iba alto Sobre la portería De Villalobos Se perdía La gran jugada Otra vez Sinpertegui En el primer tiempo Ya lo había intentado Y ahora otra vez Estaba Rematando Sobre la portería Del arco De Naval De Talcahuano Gran jugador Sinpertegui Tiene que despertar El año pasado El año pasado Marcó el último gol Del campeonato Y este es González Que intentaba Desde muy lejos Rematar sobre La portería Del arco De Naval De Talcahuano Muy mañoso De Sinpertegui El número 19 Del equipo Del equipo El que había convertido El que había convertido El gol El jugador Gustavo Ponce Tiro libre De Peralta Sobre la portería Otro cabezazo Apenas enrosó El balón Lauler Pero es una jugada Que están buscando Permanentemente Estos jugadores Peralta Y Lauler Otra jugada En profundidad El remate Apresurado Sobre la portería De Torralbo Que respondía Muy bien Mano cambiada Arriba Al rincón El número 11 Gonzalo Soto Que intentaba Sobre la portería De Cristian Torralbo Ese es Luceno Ese es Ponce El remate de Ponce Desde fuera del año Un equipo muy bien armado Muy buen Trato de balón Este de Naval Como le gusta A Víctor Merelo Aquí encaraban A la defensa Se pasaban a dos Venía el remate Y respondía otra vez El arquero de Portes Temuco Cristian Torralbo Otra jugada En el segundo tiempo Fue más Naval Que de Portes Temuco Digamos Aquí reclaman Una falta Sobre el número 4 Reclama Sobre el árbitro Viene el pitazo Y ahí le muestra La tarjeta amarilla Ya tenía Se la había mostrado En el primer tiempo Al número 4 Y ahí se da cuenta Que ya tenía Tarjeta amarilla Y se va a expulsar El número 4 De Naval José Fernández Con 10 hombres Pechopi atrás Víctor Merelo Venía este remate De Peralta Otra vez Buscando intencionalidad El jugador De Deportes Temuco Ingresaba Ortiz A la cancha Tenía el trabajo Tenía el trabajo De Naval El remate Sobre la portería El jugador Lucero Era el número 17 Quien remataba Marcelo Lucero Uno de los que está En la plantilla Titular De Naval De Talca Bueno Allí Otra jugada De Peralta Enganchando Por todos lados Buscando Que entrara Cereceda El centro De Cereceda Apenas Desviado Buenas jugadas Generaba Deportes Temuco Nelson Cereceda Encarando la defensa Aquí el pelotazo largo La aparición Del número 9 Alvarado No podía controlar Y se perdía Otra posibilidad Este Alvarado Lo único que quiere En su vida Aquí en Deportes Temuco Es marcar un gol Se le notan Las ganas Las ansias Y eso le puede jugar En conta Porque está muy desesperado Por marcar Por Deportes Temuco Aquí viene una jugada Flores Va a venir este Pelotazo largo Vean ustedes Ahí va Alvarado Va a encarar A la defensa Remata con derecha Cruzado Y apenas se le va La pelota Por el arco Izquierdo Del portero Diego Alvarado Tiene que marcar un gol Para que se saque La bufa Aquí en Temuco Ya vendrán las oportunidades Al menos Demuestra Que tiene ganas Más que hoy día En ese partido Fue más que González Y más que Gutiérrez La gran posibilidad De empate De Naval Ahí la tuvieron Número 19 En última instancia El jugador Ponce Remató Sobre la portería El otro fue el 15 Luis Pacheco Que le dio de lleno Al portero Cristian Torralbo Otra jugada Esta es Cerecera Por derecha Por izquierda Perdón Viene el pase Al medio El pivoteo De González Y el remate De Peralta Sobre la portería De Villalobos Ahí está Peralta El gran jugador Que ha gustado Muy buenas cosas En Deportes Temuco Juega muy bien Este equipo De Deportes Temuco Arras de piso Controla muy bien El balón Viene el cambio Viene Brian Danessi Con la Número 7 Otro de los jugadores Que tiene que despegar En la conducción De Deportes Temuco Los dos Son muy parecidos Peralta Es mucho más técnico Danessi Es muy impetuoso Busca siempre Habilitar a sus compañeros Pero Ha tenido la mala suerte Que el año pasado No marcó goles Y este año Tampoco Lo ha hecho Pero Tiene muy buena técnica Muy buen control De balón Aquí viene la jugada Larga Viene el pivoteo De Alvarado El pase Al otro sector Para que aparezca González Y viene Danessi En cara al arquero Se lo saca Con un enganche El remate Y espejaba El defensor Sergio López De Naval De cabeza Se perdía Su posibilidad De poder anotar Brian Danessi Otra pelota En profundidad Otra vez Saque de meta Y definía que ya El partido Terminaba Para Deportes Temuco Ahí está el árbitro Levantando su mano Y Deportes Temuco Lograba ganar Este partido Frente Frente a Naval de Talcahuano Por 12 goles a 1 La barra Deportes Temuco Que cantó Todo el partido Algo que destacar De estos muchachos Eran pocos Pero locos Dicen ellos Bueno Se viene Una semana Difícil El martes En reunión De la federación De fútbol Amfa NFP Reunidos Para ver Lo que quiere La Amfa Que es un cupo Directo A la primera vez Y el día jueves Lo más esperado Por la afición Temuquense Que es la votación Que interpuso Bueno La queja Que interpuso Marcelo Zanas Con su club Unido en Temuco A través de su abogado Trista en Kelton Esperemos que todo salga bien Contento Creo que se hizo un buen encuentro Jugamos bien A pesar de haber tenido Una semana De trabajo físico Logramos poner la pelota Bajo el campo Y jugar bien Es positivo Siempre ganar ¿Cómo te sientes Con este regreso A tu zona A tu región Bueno Sergenia Que te viva De vuelta a su año Contento Hace 5 años Fuera de mis tierras Como se podría decir Llegar acá Y empezar a jugar Con un equipo tan bueno Como es De Puerto Estomunco Tan conocido acá Contento Me enorgullece Jugar por mi región Y poner lo más que fuera De conocimiento Y de todo Lo que hace Aprender yo ¿Cómo estuvo El trabajo físico Esta semana Los viernes En el campo De dar los trabajos De velocidad Y de kilometraje El tiempo Como fue eso De la semana ¿Duro? Es duro Siempre dura Esta época Para el futbolista Pero No es nada nuevo Digamos Cuanto yo llevo 5 o 6 años Trabajando De la misma forma Entonces un año más Un año menos No complica mucho He conocido Lo que va a pasar Y Tranquilo En ese aspecto ¿Qué número es que te ha hecho Un buen partido Un buen partido Encontré El naval Un buen rival Jugaron bien Nosotros Supimos hacer Más las cosas Quizás Si jugamos un poco más De fútbol De quizás Lo que creíamos Hoy en día Con el mismo tema Del trabajo físico Pero Siento que Fue un buen partido Un buen partido Para empezar La senda Del campeonato Que es que el día Yo creo que va a empezar luego Y va a salir positivamente Todo lo que se viene Queremos mucha suerte Y felicitaciones por el tiempo Ya muchas gracias A ustedes Contento con los dos goles No es time Contento con tu trabajo Tuviste dos goles Y además Matías Calada Sí Buenas tardes Creo que Fue un buen partido Grupalmente Yo creo que Todos Todos hicimos Con una parte No esencialmente yo Así que Por ahí Tuve la oportunidad De invertir Y eso se ve Por el grupo Por el trabajo Que se está haciendo Creo que estamos convencidos Se vio un buen Toque de balón Yo creo que Estamos En una senda Que nos va a ir Con buen camino El trabajo físico De la semana ¿Cómo afectó A los partidos De la semana? Sí Bueno Tú Estabas ya en cancha Tú pudiste ver La pretemporada Que estamos haciendo Estamos a full Estamos haciendo Un 200% Yo creo que Estamos mentalizados Aunque el 23 va al sí Y que queremos hacer Un buen campeonato Hay buen grupo Queremos seguir En la senda del triunfo Yo creo que es bueno ganar Y esto nos favorece muchísimo ¿Las dinámicas de trabajo Que se hicieron Durante la práctica De fútbol? ¿Venían trabajando? Sí Sí Hicimos Harta Harta pelota De tenía Creo que fue fundamental Por ahí En algún momento Estuvimos desordenados Pero Son temas que se conversan En la semana Lo dije anteriormente No una Pero bien Creo que Fue un lindo partido Dimos un buen espectáculo Y esperar a seguir Con la misma Con la misma confianza Muchas gracias ¿Qué le pone más contento? ¿El triunfo O el juego Que gustaron? El juego El juego Porque No es normal En estos momentos Y en esta etapa Lograr cierta precisión Que hubo por momentos Que me gustó Ciertas triangulaciones Algunas jugadas preestablecidas Y nada El esfuerzo Y el mérito De este triunfo Que nos da un impulso De 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 alegría Una sensación De satisfacción Hacia el futuro Es pura y exclusivamente Responsabilidad De los jugadores El rival Concepción ¿Diferente a Naval? Diferente a Naval ¿Cuál era más? Concepción Ayer ganó 5 a 0 Le hizo 5 goles A Lota Creo que Nos medimos con un rival Anteriormente Que va a ser protagonista Del torneo de segunda No olvidar Como dije recién Del análisis Que seguimos jugando Contra jugadores de segunda Sean alternativos o no Estos jugadores Jugan el torneo De segunda división Y Eso En el análisis Tiene que De estar bien marcado Porque Nos da el parámetro De que estamos progresando De a poco La semana Bueno La semana que pasó Fue físicamente Súper trabajada Cuéntanos un poco Sí Nosotros El objetivo es llegar De la mejor manera Al inicio del campeonato Tenemos una planificación Que Nos encontramos Con los partidos En el medio Que los afrontamos Con mucha honestidad Por parte de los jugadores Con mucho empeño Con mucho corazón Que eso es importante Va a haber imprecisiones Prociferencia Producto de los trabajos De volumen físico importante Pero ahí vamos Seguimos entrenando De la misma manera En triple turno Mañana Los jugadores Que jugaron Menos de 70 minutos Entrenan todos A las 7 de la mañana Los que jugaron Más a las 2 de la tarde En un gimnasio Martes, miércoles El jueves Triple turno Y el jueves A las 12 de la noche Viajamos para Para Zapallá Para el cuadrangular Que tenemos programado ¿Qué se viene ahora Con los jugadores? ¿Hay más contrataciones? ¿Qué se viene con eso? La dirigencia Está buscando Algunos requerimientos Que le he pedido En cuanto a jugadores de fútbol Quiero resaltar Sobre todas las cosas Algo que Puntualmente A veces no se dice Y hay que reconocer Que es el esfuerzo Que hace esta dirigencia Tanto Esteban Marchand Claudio Pérez Y toda la gente Que está detrás Por brindarnos Todo lo que Nosotros necesitamos Para que esto Sea un equipo profesional Desde las canchas Desde las colisiones Desde juntarnos En la previa Para tener un refuerzo A la hora De venir para el estadio Y eso es digno de destacar Porque no es habitual Carlos cambió el esquema Por el Bueno, no por la derrota Sino el esquema de juego El otro día jugó Contrae en el fondo Dos contención O doble 5 Dos externos Un mediocampista ofensivo Y dos delanteros Hoy día jugó con cuatro Cuatro y dos Uno y dos Cuatro ustedes Uno y dos Sí, cambiamos un poco Pensé que los cuatro En el fondo Le iba a dar un poco Más de seguridad Al equipo A los volantes Sentirse un poco Más respaldados Resultó ser así Y en la mitad Y en la mitad de la cancha A veces tuvimos Impresiones de pase Pero Los jugadores profesionales Tienen que saber Actuar en todos los sistemas Y el que tenga dudas Preguntará Y iremos inculcando la idea No difiere La idea Con tres o con cuatro Porque siempre es una idea De pertenencia del balón De ser agresivo De ser avanzado De doblar por afuera En ataque Pero Pasa a ser relativo Con tres o con cuatro Lo que no se modifica Es la idea Y el estilo ¿Contento con el grupo? Sí Muy contento Y orgulloso de conducirlo Porque son muy buena gente Y muy predispuestos a todo Mañana a las siete Y nadie dijo nada Todo a las siete Así que Orgulloso Porque hemos elegido Muy buena gente Y muy buenos jugadores ¿Qué le pareció a Salgado hoy día? En vez de central Lateral Sí, hay que remarcarlo muy bien Porque es un marcador central Que jugó de marcador lateral Porque no teníamos otra opción En ese lugar A mi entender Cumplió la función que le dije Por el momento bien Pero no nos olvidemos Que es un marcador central Es un jugador Que jugó en primera En un equipo Que tiene buena formación En sus bases Que jugó selecciones juveniles Que estuvo a prestado Que estuvo a posibilidad De Inglaterra y Holanda Yo creo que es un jugador Que incorporamos con mucho futuro Alvarado Sigue sin marcar Hoy día Tuvo varias oportunidades ¿Siente la presión al jugador? No, se está guardando los goles para el campeonato Bueno, Carlos Felicidades por el triunfo Y bueno A seguir trabajando Lo único que conocemos Trabajar Un abrazo Bueno, gracias Ahí estaban las entrevistas Con algunos de los protagonistas El número 13 Pedro Salgado Era el primero Quien hablaba Un jugador con una trayectoria Muy bonita en el fútbol En Católica Tuvo pruebas en Europa Pudo ir al Manchester United Y también al PSV Inglaterra a Holanda Y bueno Está en Deportes Temuco No tiene cabida En el equipo De Lepe Y el Pirri Parragués En conversación Con Carlos Girardengo Lo envió De regreso A su zona Pero a vestir La camiseta De Deportes Temuco Luego habló Isaias Peralta Se mostró muy contento Con lo que había habido Durante el partido Y esperando seguir trabajando Para tener un buen rendimiento Durante el año Y por supuesto Carlos Girardengo Quien se refirió A lo que Él quiere Para su equipo El trabajo que viene Que se van a Cachagua El próximo jueves A las 12 de la noche Para llegar De día Allá Y poder trabajar En un cuadrangular En la zona De la quinta región Y se viene Esa votación Del día jueves En que Deportes Temuco Espera la aprobación Para participar En la segunda división El próximo año Bueno amigos Que estén bien Y nos vemos En la próxima semana Donde seguramente Venimos un resumen De lo que ha sido Estas tres primeras Semanas de trabajo De Deportes Temuco Al mando De Carlos Girardengo Que estén bien Chao ¡Ceas! El próximo año ¿Quién ciénico subióет? ¡Ceas! 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 En la próxima semana ¡Ceas! 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 ¡Gracias!